Alcaldes y técnicos municipales de numerosos ayuntamientos de la provincia de Badajoz se han dado cita hoy en Jerez de los Caballeros para participar en el 17º Encuentro de Informática Municipal, organizado por la Diputación Provincial de Badajoz. El vicepresidente segundo de la Diputación de Badajoz y delegado en el área de Planificación e Innovación Tecnológica de esta institución, Ramón Ropero, y la vicepresidenta primera y alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, han abierto este encuentro de formación en torno a la administración electrónica local y a las distintas herramientas para la mejora de la gestión y el servicio al ciudadano en los ayuntamientos. Sé que todos y todas que manejan los ordenadores, toda la sociedad de la información, tenemos, tenéis una responsabilidad, sois los garantes de muchas personas que confían en nuestros ayuntamientos y en la Diputación Provincial de Badajoz. Nosotros vamos a seguir avanzando porque creemos que, tecnológicamente, esto no tiene fin. El futuro es la nueva tecnología, vendrá la robótica, vendrá… y queremos seguir siendo pioneros desde la Diputación de Badajoz. En los presupuestos del 2019 ya hay cantidades muy importantes para avanzar. También firmamos convenios con todos vosotros para el tema de la telefonía. Creo que eso ha significado un ahorro para los ayuntamientos de todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia y por ahí queremos seguir avanzando. Yo espero que estas jornadas, pues como siempre, sirvan para fundamentalmente conocernos mejor, de convivencia. Este es un día donde la gente que tiene responsabilidades municipales a nivel informático, pues cambian impresiones. Y eso es lo que pretendemos hacer desde Nuevas Tecnologías, desde la Diputación. Por eso, daros las gracias. Espero que sean fructíferas a la jornada, que las conclusiones que saquéis os sirvan para mejorar vuestro trabajo, que en definitiva lo que se trata es de darle el mejor servicio posible a todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Todos somos conscientes de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en plena era digital, donde ahora nos encontramos, y la importancia tan grande que tienen para nuestros ayuntamientos, porque repercuten de una manera directa en una mejora de la gestión de todas nuestras competencias. El apostar por la incorporación de herramientas, de aplicaciones que nos permitan agilizar las tareas que vamos realizando en el día a día mediante innovaciones informáticas, mediante las nuevas tecnologías para las entidades locales. Están haciendo que nuestros ayuntamientos sean ayuntamientos más modernos y ayuntamientos más eficaces, que agilicen los trámites administrativos, que es lo que cada día demanda nuestro ciudadano, con esos sistemas automatizados y transparentes que satisfacen la demanda del ciudadano y que ofrecen unos servicios públicos de calidad, que es para los que todos estamos aquí. Por este mismo motivo, son cada vez más las demandas, como bien decía Ramón, de los ayuntamientos que hacen a la Diputación de Badajoz, para que cada día se presten más servicios con la nueva tecnología, que haya nuevas iniciativas y nuevas herramientas que hagan más sencilla la labor de los técnicos de nuestros ayuntamientos y que nos permita seguir avanzando sin que notemos esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Ofrecer servicios más prácticos, más rápidos, más accesibles y de mayor calidad debe ser nuestro objetivo principal. Y gracias a la labor de todas las personas que componen nuestra Diputación y a todos los técnicos de nuestros ayuntamientos, esto cada día se va convirtiendo en una realidad. Así que quiero acabar dando las gracias a todos por estar hoy aquí presentes, dar las gracias a todos los que lo hacéis posible día a día, animaros a seguir trabajando para que con este mismo empeño sigamos desarrollando y que Extremadura y la provincia de Badajoz sea pionera en todo el tema informático, que es para nosotros algo muy, muy importante. Y desearos, como bien decía Ramón, que tengáis una jornada fructífera, que paséis un buen día y que después disfrutéis de esa visita turística de Jerez de los Caballeros, que sin duda hará que volváis. A lo largo de toda la mañana el encuentro se ha abierto a la información y formación sobre distintos temas de interés, como la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos, la Administración electrónica, aplicaciones de gestión y la contratación electrónica. El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido el encargado de cerrar esta jornada, en la que también ha destacado el importante quehacer de la institución provincial para estar en la línea de vanguardia en este ámbito. O te adaptas o desapareces, y como la Diputación de Badajoz no quiere que desaparezca ni un solo pueblo del mundo rural que hemos construido entre todos, entre todas, especialmente con el esfuerzo de los alcaldes, de las alcaldesas, con sus empleados públicos que muchas veces sin recursos hacen verdaderos milagros. Pero también es cierto que la tecnología no solamente no es un problema, puede ser un obstáculo mental para aquellos que tenemos más de 40 años. La tecnología es un aliado, un aliado para acercar la Diputación a los pueblos sin la necesidad de la presencia física, el poder ayudaros de forma telemática en todas y cada una de las cuestiones. Y en ese sentido siempre vamos a trabajar por estar avanzados para poder, en definitiva, ayudaros. Decía que la tecnología no es un obstáculo, sino una oportunidad. Y es una oportunidad para el empleo, el turismo rural. Es una oportunidad, en definitiva, para mejorar la gestión y la relación con los administrados que ya no son administrados que se relacionan con su ayuntamiento cada cuatro años que van a votar, sino que quieren tener una verdadera relación. Y esa relación, lógicamente, la da la tecnología. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando y por eso hemos puesto en marcha el proyecto Smart Provincia, que es un proyecto avanzado, que es un proyecto que necesita, lógicamente, de una red de banda ancha y que para el año 2024 nuestra región tendrá desplegado fibra óptica en todos los municipios de la provincia de Badajoz. Aprovechando su estancia en Jerez de los Caballeros, el presidente de la Diputación de Badajoz, acompañado por la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, y otros diputados, visitaron las obras del que será el futuro parque de bomberos en esta localidad. El proyecto posible, gracias a la institución provincial, contempla una inversión en torno a un millón de euros y un plazo de ejecución de un año. Incluirá instalaciones cómodas y funcionales y permitirá acortar el tiempo de atención. El nuevo parque contará con una zona de residencia con distintas estancias, el hangar, la torre de maniobras, un gimnasio, una aula de formación, una zona administrativa, vestuarios y una zona de aparcamiento cubierta. Las autoridades se interesaron por conocer el proyecto que el Ayuntamiento de la ciudad está llevando a cabo también para la recuperación del lienzo de muralla, junto al recinto de la Alcazaba, en la calle Morería, donde hace unas semanas comenzaban las obras para el derribo de los inmuebles adosados a dicho bien patrimonial.